Hola amigos del Tattoo, por aquí tenemos una nueva sesión que se llama Membresía. Cuando te hagas miembro, vamos a tener videos especiales para ustedes, vamos a tener los chats especiales para ustedes, los voy a poder saludar directamente en mis videos. ¿Cómo se hace esto? Haciéndote miembro. Nos vamos a interactuar por la comunidad y ahí vamos haciendo los videos y te vamos a poder saludar, te voy a poder tratar directamente. Vamos a tener los chats privados que son únicamente para los miembros, así que te doy desde ya la bienvenida. Estas son las ventajas de ser miembro de mi canal, así que te espero que te hagas miembro y aquí nos veremos para reírnos, gozarnos y aprender. ¡Chao amigos del Tattoo!